Esta tarde se presenta la revista Mirando al Santuario, publicación oficial de la Cofradía Matriz... ...y se inaugura una exposición sobre el patrimonio artístico, bibliográfico y documental... ...de esta devoción universal, que por cierto, ha sido divulgada recientemente... ...por el prestigioso rotativo The New York Times. Una forma de entender la vida por parte de los andujareños y las andujareñas... ...y es el momento en el que decidimos compartirla con el resto del mundo. Sabéis que estamos trabajando por conseguir que la Romería de la Virgen de la Cabeza... ...sea una fiesta de interés turístico internacional. Durante esta semana además se desarrollará una nueva edición del ciclo de conferencias... ...que se abrirán mañana con una ponencia de Andrés Borrego Toledano. El viernes se entregarán las distinciones a los romeros de oro y al romero del año... ...que en esta ocasión ha recaído en el fotógrafo Manuel José Gómez... ...y ya el sábado se celebrará el tradicional pregón de romería. Tengo que destacar en este año que considero especial la figura de Antonio Pérez... ...como pregonero de la Virgen de la Cabeza, saben todos ustedes... ...que es un ilturgitano conocido mundialmente, productor de cine. El domingo las banderas volverán a recorrer, las calles de Andújar... ...y los caballos romeros serán bendecidos en uno de los actos más vistosos... ...de este tradicional pórtico de romería.